El sonido de donde, de José Luis Cruz García 1. Como cada noche el zumbido ha regresado a atormentarme. He tenido que soportarlo hasta bien entrada la mañana, cuando el ruido de la ciudad y la fatiga lo enmudecen. Solo entonces puedo dormir a pie tendido, para continuar con mi investigación durante la noche apenas termina el ocaso. Mi nombre es Antonio Elú, y padezco un mal tan extraño como insoportable. No sé exactamente cuándo inició, pero es seguro que hace ya algunos años. Posiblemente haya sido progresivo, y tal vez no le preste atención porque nunca he sido muy quisquilloso con mi salud. Sin embargo, en cuanto comencé a notarlo, visité a varios médicos, pero no pudieron detectar el origen de mi enfermedad. Algunos tenían sus teorías, así como los charlatanes que también se cruzaron en mi camino. Como he dicho, este mal se ha manifestado hasta ahora como un simple zumbido, un sonido monótono e intenso que comienza en cuanto oscurece. Al principio, no me era muy difícil conciliar el sueño, pero pronto tuve problemas serios para pegar los párpados. Así que todo empeoró cuando el supervisor de mi último empleo regular me encontró durmiendo. Fui enviado a la oficina de personal para recoger mi finiquito. No les importó que siempre entregara mi trabajo a tiempo, a pesar de mis desvelos. Mi justificación simplemente les pareció insuficiente. Y así llegó otra noche, y otra, y otra, encontrándome en el pico de mi padecimiento. Pensé en lo cansado que era salir a buscar empleos, que pudieran ajustarse a mi extraña condición, todo para no ser una carga moral para mis padres. Llegó el punto, pues, en que no pude más. Y después de tener una larga conversación con mi madre, decidí salir de viaje para investigar por mi propia cuenta. Recurriría a una pequeña parte de la fortuna que me había heredado mi abuelo. Aunque esto me pesaba, deseaba seguir su ejemplo. No encontré otra salida. Mi abuelo fue un hombre de origen noruego, ecléctico, callado, pero cariñoso. Y hasta se podría decir que un poco sobreprotector. Antaño había sido un afortunado cazador de ballenas que había abandonado su vida de navegante para casarse con una hermosa dama que conoció aquí, en el puerto de Veracruz. Por supuesto, me refiero a su única esposa y madre de mi madre. No cabía duda que mi abuela había sido el verdadero amor de su vida, pues vendió todas sus propiedades a unos familiares de Alstún, y con ello consolidó un patrimonio que heredaría al primer varón nacido en su familia. Lamentablemente, no pude conocer a mi abuela, pues murió al dar a luz. En cuanto a mi madre, siendo un adolescente, se enamoró de un comerciante de telas de origen libanés. Con la bendición de mi abuelo, apenas cumplió la mayoría de edad con trajero matrimonio. Un año después nací yo, el primer varón de la familia y heredero de la riqueza de aquel enigmático marinero, con quien compartí tanto tiempo durante mi infancia en su finca de Jalapa, y cuya muerte, hace tan solo cinco años, nos tomó por sorpresa. Antes de venir a la capital, aseguré de que la servidumbre daría cuidado a mi madre y a la finca de mi abuelo, pues mi padre se encontraba en uno de sus tantos viajes a Líbano, intentando cerrar los tratos necesarios que le proveerían de la mejor mercadería para su tienda de prendas fines del puerto de Veracruz. Cabe mencionar que, preocupado por mi salud, había prometido investigar por su cuenta cualquier cosa que pudiera ahondar en los orígenes de aquel zumbido. Desde que se percató de ello, sospeché que se sentía un tanto responsable, como si creyera que se trataba de un mal hereditario, aunque nunca llegamos a ahondar más en nuestras pláticas debido a su preocupación. Debido a su ocupación. Después de un par de días de viaje en tren, debido al mal tiempo, llegué a la Ciudad de México. Me alojé en un piso cercano a la estación y el día siguiente salí a comprar un auto de segunda mano para trasladarme diariamente a la biblioteca de la Universidad Nacional, ubicada en el antiguo convento de San Agustín. Allí he pasado varias semanas leyendo tratados de ciencias relacionadas con la salud. Situación que no ha pasado desapercibida. Al poco tiempo, se acercaron a mí otros concienzudos lectores, quizás llamados por la voracidad con que consultaba aquellos anchos tomos. Entre aquellos curiosos tuve la fortuna de toparme con algunos catedráticos, y la plática me llevó a exponerles mi situación. Con el tiempo ganamos confianza, y ello derivó en una serie de observaciones metódicas y experimentos a los que me sometí por propia voluntad. A ver, ¿dónde me quedé? Experiméme en mi propia voluntad. Ok. Pero los resultados no arrojaron a luz alguna. Concluyeron que no existía una razón fisiológica aparente. Con los descubrimientos hasta entonces realizados, y terminaron por concluir que el zumbido debía ser generado por mi mente. Por un estrés provocado por alguna situación traumática que seguramente había olvidado. Para ellos, era un caso por demás interesante, pero para mí, aquello había sido solamente otro fracaso como los tantos que tuve anteriormente para dar con una solución. Como es natural, el desgaste físico ha hecho cada vez más notorio, se ha hecho cada vez más notorio. Mis ojeras y la pérdida de peso me dan un aspecto cadavérico, pero nunca he perdido la agudeza mental. Al contrario, adquirí una cierta gula intelectual, alimentada por el cúmulo de conocimientos que me rodeaba. Los libros, de alguna forma, comenzaron a proveerme información antes de que los tuviera entre mis manos. Era como si hubiera adquirido una especie de omnisciencia limitada. Me percaté de ello gracias a mi creciente amistad con la dama de Mishri, un árabe mexicano que había obtenido el puesto de bibliotecario de último turno. Él lo notó justo una tarde de verano de 1928, y me dijo en un tono serio, mezclado con una sonrisa que me dejó helado y sin palabras, que había estado buscando en el lugar equivocado. Me pidió que fuera a descansar, que regresara en la noche, pues según sus propias palabras tenía algo importante que mostrarme. 2. Adam Al-Misri es un hombre de apariencia delgada, de tez oscura e inusualmente alto. Su frente rivaliza con su nariz larga y respingada, y sus pómulos sobresalen de sus flacas mejillas. Pero de toda su faz, es un marcado mentón el que le otorga, sin duda, una apariencia faraónica. Así lo percibo, y ahora lo veo a la entrada de la biblioteca, justo a la hora de cierre. Me saluda afectuosamente, y me deja pasar antes de echarle llave a la reja de acceso. 3. Caminamos por el pequeño jardín del convento, hasta el portón mismo. Entramos a la biblioteca, pasando entre las mesas de consulta y las esculturas, que se ubican a cada lado de lo que antaño era el templo. A los lados se ven las grandes gavetas que encierran en ellas las fichas bibliográficas mecanografiadas, y un poco más allá, los estantes con tomos recientes y antiguos por igual. Él me pide que lo siga, y de entre sus ropas extrae una llave plateada. Subimos al segundo piso, y paramos enfrente de una puerta negra que nunca había notado durante mis visitas anteriores. Detrás se encuentra una colección. Déjenme poner la imagen. Se me pasó. Ahí está. Caminamos por el pequeño jardín del convento, hasta el portón mismo. Entramos a la biblioteca, pasando entre las mesas de consulta y las esculturas, que se ubican a cada lado de lo que antaño era el templo. A los lados se ven las grandes gavetas que encierran en ellas las fichas bibliográficas mecanografiadas, y un poco más allá, los estantes con tomos recientes y antiguos por igual. Él me pide que lo siga, y de entre sus ropas extrae una llave plateada. Subimos al segundo piso, que paramos enfrente de una puerta negra que nunca había notado durante mis visitas anteriores. Detrás se encuentra una colección cuyos conocimientos podrían perturbarle, Antonio, pues han sido tabú de diversos pueblos y culturas. Deje que ellos le hablen. Tal vez encuentre lo que busca. Sus palabras me han producido un extraño escalofrío, dije, mientras cruzaba y me frotaba los brazos. Estoy decidido. Si la solución está ahí dentro, entraré y no saldré a estallarla. 3. Entré en aquella estancia, genuamente iluminada por la luz que entraba por los ventanales, que daba la impresión de no ser parte del edificio. Como si al cruzar aquella puerta hubiera entrado a una dimensión distinta. Mediría aproximadamente 100 metros cuadrados. En el centro había un escritorio de madera rústica, un candelabro de cinco velas, todas ellas apagadas, unos cuatro libros apilados y una silla de roble oscuro y cuero. En las paredes se apilaban libreros de madera con encuadernados de piel bruñida en los que no se distinguían los títulos. Al acercarme me di cuenta de mi error. Eran tan viejos que estaban casi borrados. Pero aún podían leerse. Eran libros en varios idiomas, entre ellos español, inglés, latín y griego. Aquellos en lenguas muertas sin duda eran extraordinariamente viejos. Y sin embargo, lo que más me sorprendió fueron los rollos de pergamino, que parecían tan antiguos como la civilización misma. —Le sugiero que inicie por estos libros —dijo Adam, colocando unos cuantos tomos sobre la polvorienta mesa. Tiene toda la noche por delante. Yo estaré en mi cubículo. Si necesita ayuda, grite. A esta hora no incomodamos a nadie. Entre los libros que había colocado sobre la mesa se encontraban varios tratados de ocultismo. No. A ver, denme chance, chavos. Tengo que quitar un momento la cámara. Cam, 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 cam. Capturar cámara. ¿Dónde está la pinche cámara? Capturar juego, ventana. Acá está la captura de video. Ok. Gracias, chamacos. Voy a recostarme un momento. La cama está aquí, justo a un lado. Pero es solamente para recostar la pinche espalda, que ya me está jodiendo un puterísimo, banda. Y sin embargo, le vamos a dar a la lectura. ¡Ah, qué rico! Vamos a darle, banda. A ver, ¿en qué nos quedamos? Vale, vamos desde el principio de la tercera. Tres. Entré en aquella estancia, tenuamente iluminada por la luz que entraba por los ventanales, que daba la impresión de no ser parte del edificio, como si al cruzar aquella puerta hubieran entrado una dimensión distinta. Mediría aproximadamente cien metros cuadrados. En el centro había un escritorio de madera rústica, un candelabro de cinco velas, todas ellas apagadas, unos cuantos libros apilados y una silla de roble oscuro y cuero. En las paredes se apilaban libreros de madera con encuadernados de piel bruñida en los que no se distinguían los títulos. Al acercarme me di cuenta de mi error. Eran tan viejos que estaban casi borrados, pero aún podían leerse. Eran libros en varios idiomas, entre ellos español, inglés, latín y griego. Aquellos en lenguas muertas sin duda eran extraordinariamente viejos y, sin embargo, lo que más me sorprendió fueron los rollos de pergamino que parecían tan antiguos como la civilización misma. Le sugiero que inicie por estos libros, dijo Adam, colocando unos cuantos tomos sobre la polvorienta mesa. Tiene toda la noche por delante. Yo estaré en mi cubículo. Si necesite ayuda, grite. A esta hora no incomodamos a nadie. Entre los libros que había colocado sobre la mesa se encontraban varios tratados de ocultismo. Tuve la oportunidad de leer anteriormente veladas referencias a los mismos. Sin embargo, este no era momento para ponerse susceptible. Lo mismo me valía que hallara algo de información en fuentes científicas en antiguos tomos de alquimia. Pero así como di con una pista. En una copia del libro Tractatus Astralentia, de autor anónimo, pero adjudicada al ocultista John Dee, se expone el caso de un príncipe moro que, después de presenciar un ritual de origen posiblemente Yasidi, cayó enfermo de una fiebre que casi le mata. Se repuso, según cuenta el testimonio, pero comenzó a escuchar lo que el autor denomina el sonido de dónde. ¿De dónde? No se sabe exactamente, pero el caso es que el hombre envioró y casi se vuelve loco. Llegó el alba. Tuve que retirarme a descansar, no sin que Adam me manifestara su aprecio y me deseara felices sueños. Sin embargo, aquella mañana iba a distar mucho de ser tranquilizadora y vivificante. Y aquí es cuando el abuelo se tiene que parar, perdonen. Ay, ay, ay. Porque lo que toca, necesita que el abuelo esté sentado y no acostado. Ay, qué lástima. Demonios. Pero sí, lo que sigue me necesita aquí. Porque... ¿Por qué esto viene? Llegué al piso, cansado y ojeroso. El sonido había dejado de manifestarse hacía unos minutos. Empero me encontraba alegre, pues había hallado una pista interesante. Tomé una ducha antes de irme a la cama. En el exterior se escuchaban ya los austos y tranvías repletos de gente que salía a trabajar todas las mañanas. Los envidiaba, pues mi deseo de tener una vida tan común como la de ellos era lo que me había traído a este lugar. Pero me sentía esperanzado, como no lo había estado en mucho tiempo. Así que me recosté, después de revisar las cerraduras de mi hogar temporal. Y en el estupor de aquel sueño, todo comenzó a hacerse cada vez más oscuro. Sin embargo, algo difería con los sueños anteriores. En este, el zumbido estaba presente, pero no de la forma omnipresente en que solía manifestarse. Pero venía de las tinieblas, de la inmensa negrura. Y cada vez estaba más cerca. Hubo un momento en que una especie de chapoteo se hizo distinguible. El nerviosismo comenzó a apoderarse de mí. Quise huir en dirección contraria, pero éste seguía mis movimientos, poniéndose enfrente mío, sin dejar de avanzar, sin dejar de perseguirme. El horror que sentía ante aquella demencial presencia incorpórea, no le impidió a mi curiosidad echar un vistazo en ese abismo, intentando encontrar algo que personificara a mi acosador. En ese momento le vi. El pánico me sumergió en la locura, mientras el zumbido se hacía omnipresente. Aquella entidad, un cuerpo deforme y mutante formada de nudos, sobre los que emergían ojos llameantes y póstulas que supuraban un pus amarillento, no se despegaba de mi vista. Entonces desperté, sobresaltado y cubierto de sudor, arrojando todo cuanto tuve en la mano, intentando alejar aquella cosa de mi vista. Me llevé las manos a la cara y lloré. Pasaba de las ocho de la noche y el sonido había regresado, sin intención de abandonarme. Cuatro Una vez que me repuse del shock que me provocó aquella visión, me di una ducha y me preparé a salir una vez más para continuar con mis estudios nocturnos. Durante el corto trayecto que recorrí a pie, pues se había ponchado tres de los cuatro neumáticos, pude sentir que alguien me estaba siguiendo. Pero no pude distinguir, en la oscuridad de aquella calle, a nadie extraño, a no ser por un gendarme que pasó de largo al hacer su ronda. Para cuando llegué a mi destino, encontré la reja cerrada y temí que mi amigo no estuviera presente. Llamé a la campana un par de veces, pero no hubo respuesta. Insistí una vez más, pero solo escuchaba el eco al interior del recinto, además de aquellas personas que pasaban de vez en cuando y a las que, sin duda, llamaba la atención. Es una lástima, me dije. Tendré que soportar toda la noche sin avanzar en mis pesquisas y con el maldito zumbido como único compañero. Ya me retiraba, resignado, cuando escuché el rechinido de la reja. Me detuve, observando unos pasos de distancia, un tanto sorprendido porque no escuché pisadas sobre el sonoro piso de baldosa. Me acerqué y vi la reja entreabierta, pero no había nadie en el jardín. —Adán, soy Antonio —dije con voz queda y nerviosa, aún sin animarme a cruzar el umbral. —Aquí ya tenemos que cambiar la musiquita porque sí. —Al fondo del jardín pude ver el portón entreabierto de la biblioteca. Quitado de la pena, entré y cerré como pude la reja y el portón. —Adam ha dejado abierta la entrada. —Más bien, aquí corrijo. —Adam ha dejado abierta la entrada. Dije en voz lo suficientemente alta como para hacerme oír en cualquier punto del recinto. Después de todo, pasaban ya de las 10.30 y en la calle se escuchaba, solo ocasionalmente, algún auto. Me dirigí directamente al archivo, pensando que Adam estaría allí, haciendo su labor de bibliotecario. No sé exactamente qué ocurrió en aquella ocasión, pero me daba la impresión de que aún me seguían. Allí, en la oscuridad de la biblioteca. Como es natural, avanzaba lentamente para no tropezar con algunos de los carros que, a esas horas, se encontraban desperdigados por los pasillos, mientras Adam los acomodaba en sus respectivos sitios, tomando las notas pertinentes sobre el estado de los mismos. Mi única guía fue la tenue luz que emanaba de aquella antiquísima entrada. —Adam, está allá adentro. Soy Antonio. Repetí nuevamente, avanzando con paso lento y nervioso. Sentí como si me hubiera caído un balde de agua helada. Pues me percaté que apenas hubo mencionado esas palabras, el sonido de ese ser omnipresente se había trasladado justo al frente. Entonces, cuando... Los vellos de todo mi cuerpo se erizaron como si estuviera en presencia de un desconocido peligro. Me encontraba a solo cinco pasos del archivo. Recordé en ese instante la visión que tuve durante mi sueño. Me llenó un terror indescriptible. Estaba paralizado. Si hubiera podido, habría echado a correr en ese instante. ¿Pesó la idea de que detrás de aquella puerta se hubiera materializado el monstruo de mi pesadilla? Me tenía el borde de la locura. Me pareció escuchar salpicaduras, las mismas salpicaduras de mi sueño. Y lo peor de todo es que se me estaba acercando. Tenía la extraña seguridad de que aquella cosa emergería de la estancia en cualquier instante. Y no pude más cuando vi una sombra alargarse en mi dirección. Grité. Cinco. Cinco. Antonio. Antonio, reaccione por favor. Un fuerte olor a tabaco quemado y aquellas palabras de preocupación me recordaron al abuelo, sin haberme percatado aún de mi pasado inmediato. Aturdido, fui abriendo los ojos lentamente. Me encontraba en un cubículo de la biblioteca. A mi lado se encontraba Adam, con sus sales de armonía con la mano y su pipa descansando en el escritorio, junto a un botiquín de primeros auxilios. ¿Qué es lo que ha pasado? Dije, completamente ofuscado. Eso es lo que a mí me gustaría saber. ¿Cómo he entrado a la biblioteca? He salido de la entrada al archivo y me he pegado un susto de muerte, hombre. Gritó y se desvaneció. Por suerte, no se nos vinieron encima las estanterías. Entonces lo recordé todo. Mis ojos se pusieron redondos como platos y los nervios se apoderaron de mí. Me sentía como un niño frente a una fiera que está a punto de atacar. Tranquilícese, hombre. Usted y yo estamos aquí solos. No hay ningún peligro, me dijo, mientras llevaba sus manos a mis hombros. Me acercó un vaso, una pinta de coñac. Me lo bebí de un sorbo. Pero dígame, ¿cómo es que ha entrado? He ido a ver la entrada y está cerrada. La puerta estaba abierta, Adam. He entrado y cerrado y luego he ido caminando hasta el archivo. En ese momento, los cuestionamientos de Adam habían pasado a segundo término. ¿Qué era lo que había ocurrido? El zumbido se había manifestado como un ente inteligente, mostrándose en dirección del archivo y magnificándose conforme avanzaba éste. ¿Había sido mi imaginación provocada acaso por la sugestión de la pesadilla que acababa de tener hace unas pocas horas? Eso debió haber sido, porque justo en ese momento escuchaba tan monótono y omnipresente como siempre. Incluso ahora que Adam daba una calada a su pipa y me miraba con los ojos de un verdadero hermano, ese que nunca tuve y que siempre desea. Comencé a sentirme más cómodo después de darle una respuesta lógica a lo acontecido, así que, con el permiso de Adam, continué con mis investigaciones. Esa noche, por lo que quedaba de ella, regresé a las páginas del Tractatus Astralentia para continuar con la lectura de la única pista que tenía. La historia del príncipe Moro. Según el testimonio que recoge el libro, sacerdotes lograron encontrar la cura dentro de las páginas del Kitá al-Asif, un libro escrito por el árabe Abdul al-Hashred. El nombre del autor me parecía conocido, pero no hacía el nombre del libro, así que me dirigí a Adam, quien en ese momento se encontraba acomodando los libros más cercanos al archivo. Disculpe que lo moleste, Adam. Tengo una consulta. ¿Le suena el nombre Kitá al-Asif? Si me suena, por supuesto. En el archivo tenemos un estudio realizado en la Universidad Miskatónic por el profesor Ward-Philpin, catedrático de esa misma universidad. Allí es donde conservan uno de los ejemplares más completos, pero aunque tuviera acceso a este, no lo encontraría por ese nombre, sino por el que Teodoro Zulietas, su primer traductor, le dio para el mundo occidental, el Necronomicon. Durante el resto de la noche nos enfrascamos en una interesante plática. Adam parecía conocer bastante sobre el tema. Además extrajo del archivo el ensayo al que se refería, el Kitá al-Asif, me comentó. Había sido escrito originalmente por Al-Hashred, un hombre ilustrado y adinerado que se había convertido en un estudioso de las civilizaciones pre-babilónicas. La tradición cuenta que en alguna ocasión quedó atrapado en una tormenta de arena y anduvo varios días perdido en el desierto, hasta que se encontró con las ruinas de una ciudad que no figuraba en ningún plano cartográfico de la época. Ahí fue donde recibió la revelación de entidades que vivieron en nuestro planeta antes de la aparición del hombre, y en éste se manifiestan diversos ritos y ceremonias que tienen como fin abrir portales para permitirles el paso a nuestra realidad. Para mí todo esto no eran nada más que patrañas, pura superchería mezclada con remedios antiguos, y esperaba que entre esos remedios se encontrara la cura a mi mal, que ahora empeoraba por la sugestión que me había causado el mal sueño de aquella noche. ¿Será posible, acaso, que nos puedan facilitar el Necronomicon en calidad de préstamo universitario? Según entiendo, la Universidad Nacional tiene buenas relaciones con las autoridades académicas de los Estados Unidos. Pregunté, deseoso de obtener una respuesta afirmativa. Es imposible. Necronomicon es uno de los libros más custodiados que existen en el planeta. Se guarda bajo siete llaves, y su estudio depende de un acuerdo de todos los decanos, entre ellos Warthilpin, el autor del ensayo que tengo entre mis manos. Supongo entonces que habrá alguna forma de contactar a este hombre, le dije, mientras lo miraba fijamente a los ojos, y llevaba mi mano derecha a hacer contacto con la suya. Debo tener este libro, cueste lo que cueste. Debo tener acceso a este libro, cueste lo que cueste. Adam se llevó ambas manos al rostro en una clara señal de preocupación. Runció el seño, dio un par de caladas a su pipa, sin decir nada, sirvió un par de copas de coñac, y me ofreció una de ellas, y volvió a su silla. No sabe con qué fuerza se estará enfrentando Antonio. Hay entidades que no podemos ver, cuyas influencias pueden ser nefastas para el ser humano. Se ha preguntado qué significa el nombre Gitalasif. Escuché todo cuanto Adam tenía que decirme para persuadirme a abandonar mi intención de contactar al investigador. Pero lejos de provocarme repulsión y desinterés. Me interesó sobremanera más aún, pues la traducción del título del castellano es el rumor de los insectos por la noche. Le insistí, y luego de titubear, se acercó al fichero que se encontraba en la pared contigua. Tomó su pluma y un papel. Escribió algo. Me parece que no podré evitar que continúe con sus pesquisas, Antonio. Tome. Es el nombre y teléfono de la secretaria de Huartilpin. Me acercó el papel sobre el escritorio. Pero solo me gustaría saber si esto lo ayudará realmente, aunque personalmente creo que estoy haciendo un mal, uno por el cual no tomaré ninguna responsabilidad si es que acaso volvemos a vernos. Eso espero, Adam. Aunque honestamente, no lo sé con seguridad, ya que es la única pista que tengo. Nos dimos un fuerte abrazo y después de desearnos buena suerte, salí de la biblioteca con la esperanza entre mis manos. 6. Esta tarde zarpó el buque en el que me embarqué con dirección a Newburyport, Massachusetts. La luna reina en el cielo. Sin el horizonte no puede verse nada más que mar. Extrañamente, justo ahora el zumbido ha enmudecido. Solo pueden escucharse al mar rompiendo contra el casco del barco y algunos marineros murmurando en la cubierta. Un suave viento sopla y se lleva con él mis pensamientos. En esta, lo que parece ser la primera noche tranquila en años, mis recuerdos evocan momentos de mi terrible pesadilla. Pasaron dos semanas desde el día en que decidí realizar esta travesía. Tuve que hacer varias llamadas a la secretaria del profesor Juan Philpin y enviar algunos mensajes telegráficos a los dependientes encargados de reservar el acervo cultural y literario de la Universidad Miskatónic. La mayoría de ellos se mostraron renuentes al contacto, tanto que sus secretarias comenzaron a retener las llamadas. En otras palabras, me dieron con la puerta en la cara. Aunque mi ánimo se encontraba en Franco de Clive, no descansaría hasta tener acceso al Kitá al Asif, entre cuyas páginas se encontraba mi única esperanza. Hace apenas un par de días, recibí una llamada. Del otro lado del auricular se identificó Juan Philpin, el experto en criptografía, cultos ancestrales y lenguas muertas de Medio Oriente que deseaba contactar. Su grave y débil voz apenas me pareció distinguible. Al hombre le preocupaba mi insistencia por consultar aquel volumen que había tenido la oportunidad de estudiar, solo en un par de ocasiones durante toda su instancia en la universidad. No era extraño, sin embargo, que de vez en cuando llegara algún personaje, muy posiblemente ligado con alguna secta haitiana o africana, a tratar de echar una ojeada a ese tomo, tan prohibido como único en su tipo. Todo esto me lo hizo saber durante nuestro primer contacto, en el que no tuve reservas para confesarle el apoyo que me brindó Adam para contactarlo. Su principal interés radicaba en lo que mis mensajes telegráficos transmitieron, a pesar de ser escuetos en naturaleza. Deseo contactar profesor Juan Philpin, materia de gran importancia, única esperanza. Necesito apoyo en investigación relacionada con el Necronomicon. Asunto urgente. Tractatus astralentia. Referencia a Príncipe Moro. Mismo padecimiento. Ayúdeme por favor. Me pidió que le hablara con toda honestidad, pues el libro que deseaba consultar se encontraba en una sección especial de la biblioteca, a la que solo se podía acceder con un documento firmado por todos los decanos. Durante varios minutos le expliqué mi caso, y cómo fue que llegué a la conclusión de que mi única esperanza parecía hallarse en las líneas de ese tratado, al que tanto rehuían incluso los ocultistas más versados. Se hizo un silencio incómodo después de que terminé mi exposición, y por un momento pensé que había fracasado una vez más. Mi creciente pesar, sin embargo, fue súbitamente aplastado por las palabras de mi interlocutor. Mi chofer le esperará dentro de siete días en Uber Report. Él se encargará de traerlo a Arham. Buenas tardes. Durante las últimas palabras que le escuché decir antes de que colgara, más bien, fueron las últimas palabras que le escuché decir antes de que colgara, y el motivo por el cual he viajado e iniciado este viaje. En el sual paz de aquella noche en el buque, me animó a permanecer más tiempo en la cubierta, sentado al lado de la soga y un túnel de agua fresca. El mar infinito estaba en calma y el vapor se iba abriendo paso. Había sacado mi pipa, una fina artesanía noruega heredada de mi abuelo. Me encendió un fósforo y dio una profunda calada a aquel tabaco cubano que había comprado en la Ciudad de México, antes de mi retorno a Jalapa, para dejar instrucciones en la finca y hacer una maleta más adecuada para el viaje. De pronto, un marinero se acercó y, sacando un cigarrillo, me dio a entender que deseaba que se lo encendiera. Con todo gusto, caballero. Apenas dije estas palabras, el hombre soltó una sonora carcajada. Discúlpeme, pero no creo que me he burlado de usted. Fue solo la forma en que me ha llamado que me ha hecho bastante gracia. Hacía mucho tiempo que nadie me llamaba caballero. Y el hombre sonrió, dejando mostrar una dentadura en excelente estado, no muy propia de los hombres del mar. ¿Y de qué otra forma habría de llamarlo? ¿No es usted acaso un caballero? ¿O prefiere que lo llame Mademoiselle? El caballero se me quedó mirando con un rostro seco. Confieso que en ese momento habría esperado un fuerte golpe en la quijada, pero solo recibí una profunda lluvia de risotadas y enlendó toda la cubierta. Pero qué descortesía la mía. Mi nombre es Ignar y usted es... Antonio Ellu, para servirle. No cabe duda que es usted el nieto de Ulrich, el tiburón de los Siete Mares. ¿Cómo sabe el nombre de mi abuelo y... ¿acaso lo conoció usted? Enquí entusiasmado. Solo tuve que husmear un poco el habitácola del barco. Todo el mundo conoció de alguna forma a ese viejo desgraciado. Pero no lo digo despectivamente. Jamás me atrevería. Servía a su lado cuando era joven. Tanto como usted. Casi al final de su carrera como navegante. Nos engarzamos en una plática que duró cerca de dos horas. Hablamos de nuestros orígenes e intereses comunes. Desde el principio sentí que lo conocía de algún lugar. Como si hubiera sido una de esas tantas personas que pasan a tu lado y te llaman la atención por un instante. Después de todo, no se trataba de un hombre que olvidaría con facilidad. Su estatura y corpulencia contrastaba con la faz de una persona entrada en años. Con el pelo cano y una barba larga y tupida. Y sus ojos eran un verde aperlado, muy parecido a los de mi abuelo. —¿Y qué ha sido del viejo Ulrich? ¿Cómo se encuentra? —Murió hace seis años en su finca de Jalapa. —Vaya, cuánto lo siento. Fue uno de los mejores cazadores de ballenas de la historia. Debe estar orgulloso de él. —Lo estoy, dije, mientras observaba cómo aquel hombre se llevaba las manos a su gabardina como tratando de encontrar algo. Debo confesarle que hace muchos años recibí una encomienda del capitán Ulrich. Nuestro encuentro no ha sido fortuito. Lo he buscado y lo he seguido. Y aquí estamos. Esto es parte de la herencia de su abuelo. Tenga. El marinero puso entre mis manos un anillo y una carta amarillenta. No entendía exactamente lo que estaba ocurriendo, pero no lo cuestioné. Aquella fina joya era diferente de todo lo que había visto en mi vida. Alrededor de su engarce salían unos extraños símbolos que, extrañamente, me resultaban familiares. Y allí, en su centro, reinaba una matista refulgente de una pureza que me parecía inusual. Abrí la carta y leí. Antonio, hijo, usa este anillo para iniciar la aventura que te está destinada. No lo pierdas. Sabrás exactamente lo que deberás hacer cuando todo te sea revelado. Con amor, tu abuelo. Ulrich. No entiendo. Dije en voz muy baja. Mi misión ha terminado, Antonio. Le deseo lo mejor de las suertes en su aventura. No sé qué quiso decir el viejo lobo de mar. Y es que acaso piensa cuestionarme. Solo sé que fue un hombre místico y sabio, conocido para todos, pero desconocido a la vez. Ulrich guardaba secretos. Yo he saldado una cuenta pendiente al entregarle lo que me ha pedido. No hay nada más que deba agregar. Pero, pero el momento de que usted regrese a su camarote, pues acerca una tormenta. Así pues, embebido en mis pensamientos, volví a mis aposentos sin despegar la mirada de aquel misterioso anillo que ahora pendía de uno de mis dedos. 7. Ya tendido sobre el camastro, el vaivén del intenso oleaje y los estruendos cada vez más cercanos crearon una atmósfera onírica que me sumió en un estupor. Todo comenzó a hacerse cada vez más oscuro, hasta que comprendí que me encontraba dentro de un sueño. En este, el zumbido había regresado. Y me llenó del mismo horror que me había provocado la pesadilla que sufrí en la capital. La misma que me hizo aterrorizarme la biblioteca y que ahora amenazaba con apresarme como un águila que caza a un ingenuo ratoncito. Pero aquella sensación se esfumó rápidamente, pues la escena difería del todo. Me encontraba en medio del desierto. A mi alrededor aparecían gigantescas dunas formadas de infinitos granos de arena. Subía la más grande de ellas. Y mientras lo hacía, sentí cansancio físico y una fuerte agitación, como si de verdad estuviera ahí, en medio del sol abrasador, recorriendo distancias colosales. Ya en la cima pude distinguir un conjunto de estructuras ajenas al ambiente. Acelerando el paso, anduve hasta alcanzarlas y reconocí entre ellas una calzada bordeada, por columnas tan desgastadas por la acción de los elementos, que me dieron la impresión de ser más antiguas que cualquiera de las civilizaciones conocidas del hombre. Al fondo se encontraba un edificio, parcialmente construido y parcialmente excavado de la roca, en cuyas caras se alzaban bajo relieves que mostraban criaturas antropomorfas acompañadas de seres humanos con extrañas vestiduras, que me recordaron en ese momento a los indígenas que visitaban anualmente el templo del Tepeyac. En el centro de aquel escenario, había un hombre ante el cual se postraban y que destacaba en todo el bajo relieve por haber sido labrado en una extraña piedra oscura y divisente, y por tener un rostro indistinguible. Me acerqué a éste y mientras lo contemplaba, mi fascinación se hizo tan mayúscula como el extraño temor que me inspiraba. Y sin embargo, algo me resultaba familiar, algo que en ese instante no pude descifrar. De pronto escuché un fuerte estruendo en el interior de la oquedad. Alguien o algo debía encontrarse en su interior. Con paso lento comencé a internarme en ella. Eché un vistazo después de que se acostumbraron mis ojos al cambio de luminosidad, y en ese momento lo vi. Al fondo de aquel templo se hallaba un hombre, un árabe, cuya barba ceniza colgaba hasta el centro de su pecho. Parecía encontrarse en una especie de trance, justo enfrente de un gran altar de piedra, donde reposaba un largo pergamino a medio abrir. A su lado había un tintero, y un par de antorchas iluminaban unos horrendos ídolos de apariencia absolutamente monstruosa. De sus labios parecía emanar una salmodia, en un lenguaje extraño y una luz increíble lo coronaba en los lapsos, en que su mano corría fugazmente sobre el pergamino, escribiendo caracteres que no podía ver desde donde me encontraba. Como fuera, aquel hombre no parecía haberse dado cuenta de mi presencia, y yo no podía salir de mi asombro porque aquel sueño se me revelaba en tal forma que comencé a dudar que estuviera durmiendo. Detrás de mí sonó una voz fuerte y gutural, que me hizo girar la cabeza, y apenas lo hice, la escena cambió por completo. Ya no me encontraba en las ruinas de aquella ciudad en medio del desierto, sino en la profunda oscuridad de mi primera pesadilla. Y volví a verlo, a aquel ser formado de nudos y tentáculos, aunque me resultaba mucho menos acechador y agresivo. En el centro de la masa descomunal que me rodeaba, pude observar una sombra en la cual reconocí a la misma figura que destacaba en el bajorrelieve del templo. Lo miré fijamente, intentando encontrar sus rasgos faciales en aquella oscuridad. Y de pronto, todos sus innumerables ojos me miraron fijamente. Entonces, desperté. Me encontraba en una habitación, presumiblemente en Newburyport. A mi lado se encontraban Howard Philpin, un hombre canoso entrado en años y su chofer. Una vez que se percataron de mi despertar y después de pasar algunos exámenes médicos de rutina, el profesor me informó lo que había ocurrido. En mi viaje, había caído en una especie de fiebre. El buque llegó a Newburyport en tiempo y forma. Fue el capitán quien encontró al chofer, quien a su vez informó telefónicamente al profesor. Este le indicó que debía alojarme en el hotel más cercano al puerto y contratar a uno de los médicos de la localidad para que fuera oportunamente atendido. El profesor salió esa misma noche de Arham para ocuparse personalmente de mi cuidado durante el tiempo en que estuve enfermo. Baste decir que yo estaba profundamente agradecido. Un hombre con el que había cruzado solo unas cuantas palabras, me había cuidado como si se tratara de mi padre. Pero esto me dejó aún más intrigado. ¿Qué sabía él que yo no, como para dejar sus quehaceres académicos y ocuparse de mi cuidado personalmente? ¿Y qué había sido aquella presencia que logré vislumbrar en mi pesadilla? Había muchas preguntas por resolver, pero lo cierto es que esa noche, mientras nos encontrábamos en camino a Arham, el zumbido volvió a atormentarme. 8. Mi abuelo decía que son las palabras las que hacen brillar a un hombre o lo oscurecen. Sin embargo, no había palabras que definieran aquel zumbido, ni mucho menos aliente que lo emitía. Aquello no podía ser un hombre. ¿Acaso sería un demonio? No, esto iba mucho más allá de nuestras creencias. No encontré solución en ninguno de los rituales de las doctrinas semíticas, ni en los paganos ritos de los curanderos autóctonos de nuestra tierra. Ello me ha traído aquí, a una nación ajena, en donde solo unos pocos intelectuales nos dan la bienvenida. Los más liberales a los que nunca les ha importado las habladurías de la gente. El profesor Huard Hapin no parecía ser uno de ellos, por mucho mundo que hubiese recorrido durante su vida. Era un partidario de la eugenesia. Había conocido a Leonard Darwin, el cuarto hijo de Charles Darwin, y actual presidente de la Sociedad Eugenésica Británica. No eran mis genes los que le resultaban atractivos, eso era seguro. Podía observarlo de reojo, mirándome por el espejuelo de su Cadillac. No sé decir si me veía como se suele mirar a un extraño o a un conejillo de indias. El viaje desde Newburyport a Arham me resultó muy incómodo. En el camino no cruzamos ni una sola palabra. Ese silencio me habría agradado de no ser porque yo era el único que no lo escuchaba. Mezclado con el ruido del motor de la grava que rebotaba en la carrocería y del ocasional y distante ladrido de los perros, el zumbido se encontraba ominosamente presente. Esta monotonía y el cansancio físico, que me había causado la reciente fiebre que sufrí en alta mar, terminaron por vencerme. Caí en un sueño profundo, inusualmente apacible e inocuo. Solo veía oscuridad. —¡Caballero! ¡Hemos llegado! ¡Despierte! —dijo el chofer, alejándome de aquel estado tan tranquilizador. Serían acaso las dos de la mañana. Estaba empapado en sudor. Mientras recogía mi equipaje, logré escuchar la última orden del profesor a su chofer, antes de que me internara en su chalé. —Acomódale, explique en la habitación contigua al granero. Mañana me paré de él. Esa madrugada, Huértilpín se oscureció ante mí. 9. Caminaba por las calles de la ciudad de Arham en medio de la noche. Llovía cántaros. No había ni una sola alma recorriendo sus empedrados caminos y enlozadas callejuelas. Si acaso podía observarse de vez en cuando algunas, alguna que otra famélica rata. Que tan pronto notaba mi presencia, corría ocultarse detrás de algún abandonado tonel. Debía ser muy tarde, pues no se escuchaba el silbar de la gendarmería en sus acostumbrados rondines nocturnos. —Así pasó algún tiempo, tanto que me pareció extraño no que diera con los límites de la ciudad. —No que diera, no que diera. —Ok, aguanten. Aquí cometí un error. Voy a tener que corregir en la siguiente edición. —Oh my God. A ver. —Así pasó algún tiempo, tanto que me pareció extraño que no diera con los límites de la ciudad. No que diera. No que diera. Que no diera. —Maldita dislexia, demonios. Este razonamiento trajo consigo una verdad mucho más reveladora. Nunca había pisado anteriormente las calles de Arham y no recordaba cómo había llegado hasta allí. Lo más sorprendente es que para cuando deduje esto, me encontraba enfrente de la biblioteca de la Universidad Miskatónica. Sus puertas estaban abiertas de par en par. El mal tiempo comenzó a recular. A recular. A arreciar, perdón. A recular. A recular. Eso es otra cosa. Perdón. Algo me decía que no debía entrar, pero tan pronto me di la vuelta, me detuve de forma inconsciente. Procedente de su interior, comencé a escuchar aquel sonido. Apenas caía en cuenta de que no lo había escuchado durante todo el tiempo que estuve en las calles. Como si se tratara del flautista de Hamelin, sentí una atracción imposible de evitar. Contra mi deseo, mi cuerpo se internó en los oscuros salones de la biblioteca. Avanzaba y el zumbido se hacía cada vez más intenso e insoportable. Todo se cubrió de unas tinieblas que había presenciado anteriormente. Sin embargo, ningún obstáculo detuvo mi marcha. Mi cuerpo paró cuando tuve frente a mí un atril de madera, un atril de madera que sostenía un tomo grotesco. En su arrugada cubierta de piel se desdibujaba lo que parecía ser un angustiado rostro. Se trataba de aquel libro maldito, el Necronomicon. Pero no podía ser la edición atribuida al ocultista John Dee, sino una más antigua. Sin duda se trataba de la antiquísima traducción al latín de Olaus Wormius, del siglo XIII. Tan pronto aparté mis temores. Recobré la voluntad y el dominio sobre mis extremidades. Sin embargo, cuando estuve a punto de tomarlo entre mis manos, frente a mí se materializó el lente que había soñado. Horrorizado caí y retrocedí tan rápido como pude. Perdí las fuerzas de mis piernas. No pude ponerme de pie, pero de poco habría servido, pues estaba rodeado de aquella materia nudosa, de la cual emergían incontables bocas que parecían burlarse de mi desamparo. Aquel zumbido se había convertido en un grito ensordecedor. Los oídos comenzaron a sangrarme. Estaba ante lo innombrable. Aquello era la locura materializada. Ignoro cuántos seones pasaron. Siglos de locura, de desesperanza, de angustia interminable que brotaba como un manantial de cada poro de mi piel. Era imposible no observarlo. Pasado no sé cuánto tiempo, el ser fue del desinterés a la atención. Se acercó a mí lentamente. Sus dudosos brazos se extendieron e insólitamente hizo algo que jamás habría esperado. Puso aquel libro a mi alcance. Y por primera vez pude distinguir algo comprensible. Entre aquel intenso ruido, oí una voz aguda que pronunció solo una palabra. Escúchanos. Perdí el conocimiento. Cuando desperté, me di cuenta que me encontraba en la habitación contigua al granero. A mi lado se encontraba aquel hombre, Ward Thilpin. Por fin ha despertado. Lleva casi dos días durmiendo. —¿Qué ha pasado? —Inquilí mientras notaba un extraño bulto debajo de mi almohada. —La fiebre. Sería mejor que regresara a su país. Su estado de salud podría empeorar y a mi edad no podría hacerme responsable. —Comprendo. Lamento todas las molestias que le he causado, profesor. Bueno, desayune, descanse y ya hablaremos en la cena. Deberá excusarme. Tengo que asistir a una reunión urgente en la Universidad Miskatónica. El hombre abandonó mi habitación. Eché el pestillo de la puerta y enseguida revisé lo que había debajo de mi almohada. Había estado durmiendo sobre el temido necronomicon. Dice... 10. Me hallaba sentado en una esquina de la cama, con mis brazos apoyados en las rodillas y mi vista perdida en los tablones de madera. Bueno, aquí le vamos a cambiar el sonidito este. Sí, porque no, ya no estamos en ese feeling. 10. Me hallaba sentado en una esquina de la cama, con mis brazos apoyados en las rodillas y mi vista perdida en los tablones de madera que hacían de suelo en el establo. Esa mañana permanecí casi inmóvil, sin el valor suficiente para ojear el libro. Había leído de las formas tan horrorosas en que habían perecido algunos y en que habían enloquecido otros. Quienes habían atrevido a consultarlo sin tener la preparación necesaria. No me atrevía yo mismo a hacer contacto por más de un instante. Además, la textura de su cubierta era por demás desagradable. Casi como tocar un cadáver en avanzado estado de descomposición. Eso fue lo que me vino a la mente, aunque nunca he tocado un muerto. Lo envolví con una de mis camisas, toda vez que no pretendía darle lectura yo solo. Habría sido muy imprudente y posiblemente peligroso. Estaba sumergido en un mar de dudas. ¿Era este mi plan o me había sido sugerido por este monstruo? Si de verdad se hallaba la solución entre las páginas del Necronomicon, ¿por qué lo había puesto a mi alcance? Y entonces, y aunque los extraños sucesos parecían estar a mi favor, no tenía duda de que mi situación había empeorado. Justo ahora tendrían que estar buscando al ladrón en toda Arkham y más allá de sus límites. Pensé en huir, en abandonarlo todo, pero me percaté de que no estaba solo. Por el rabillo del ojo veía aquella entidad a mi lado. Primero pensé que mi mente me estaba jugando una broma de muerte, pues giraba la cabeza y no había nada más que el libro envuelto. Pero al girarme de nuevo volví a verlo con sus ojos rojizos mirando hacia mí. Hice todo lo posible por no pensar en ello. Si lo hacía, no tardaría mucho en ser internado en un manicomio. Pero entonces ocurrió. Aquel ser comenzó a hablarme y, en su voz, reconocí el zumbido que me había traído a este lugar, una voz ceseante pero profunda, propuesta por innumerables tonalidades. Adquiría en veces la ternura y calidez de la voz materna, así como la dulzura de un infante, lo cual contrastaba con un eco rugiente como el de una bestia que está lista para balanzarse en contra de su presa. Estaba congelado por el miedo y empero, como hechizado por su presencia. Eres el primer hombre al que me manifiesto en cientos de años en esta forma. Conozco tu origen y sé lo que te queja. Harás lo que te diga si deseas dejar de sufrir. Irás con el sabio, el profesor Juan Filpin, y le dirás toda la verdad. No temas, él entenderá lo ocurrido una vez que le muestres el papiro que te doy. Dijo, y de la nada se materializó un pergamino con extraños caracteres inscritos en una tinta extraña. Estaré a tu lado todo el tiempo, y mientras me encuentre contigo, nada te hará daño. Lo haré, pero desaparece de mi vista, demonio. Comencé a relajarme lentamente, pues aquel ente no pretendía hacerme daño alguno. Sin embargo, mis sentidos me indicaban que me encontraba en peligro. El ente se desvaneció casi de inmediato, y me pregunté inútilmente si no estaba delirando y todo era producto de una mente desquiciada. Sí, tal vez había comenzado a enloquecer y era mejor que así fuera. Por la tarde decidí salir a tomar un bocado a la cocina del chalet. Una mujer hispana me atendió amablemente. Comimos juntos, y su plática me ayudó a olvidar un poco lo ocurrido. Antes de volver a la habitación, le pedí algún recipiente para llevar agua conmigo. Me ofreció una jofaina, en relativo buen estado de conservación. Era antigua y algo despostillada, fabricada con alguna aleación de níquel. Me indicó en dónde se encontraba el pozo, del cual se extraía un agua muy fresca y vivificante. Me dirigí hacia este. Saqué un cubo de agua y llené el recipiente. Al volver mi vista, sentí como todos los vellos de mi cuerpo se erizaron. Dejé caer la jofaina al suelo, derramando toda el agua sobre el pasto, mientras retrocedí un par de pasos. Estuve a punto de caer al pozo. Me tallé los ojos con las manos, como pretendiendo que aquello no fuera nada más que una ilusión. Pero mis sentidos no me engañaban. Frente a mí se erguía, a unos veinte metros de distancia, el lente de mis pesadillas, y emergía de entre las sombras de un gran olmo blanco. Se hallaba frente a la puerta del establo, señalando con uno de sus nudosos brazos la entrada de mi habitación. Aparté mi vista por unos segundos y, por fortuna, cuando volví a mirar, había desaparecido. Me tomó un momento recuperar el aliento. Recogí la jofaina, recogí la jofaina. En el cubo quedaba agua suficiente para llenarla de nuevo. Volví con mis nervios visiblemente afectados. El resto del día lo pasé a la entrada, sin aventurarme al interior, mirando siempre hacia el garage, esperando la llegada del profesor. Casi pasaban de las nueve horas, de las veintiuna horas, cuando arribó el automóvil. Entonces entré lo más rápido que pude a la habitación, tomé el libro envuelto, y todos partimos a su encuentro. 11. Toqué solo un par de veces a la puerta del chalet. Apareció el asistente del profesor, y aunque nervioso, pero con un tono bastante serio, exigí estar en su presencia. El hombre cerró la puerta, y momentos después regresó, me invitó a entrar, y me dirigió al estudio de Philpyn. Su chalet, amueblado al estilo victoriano, lucía sobrio y mal iluminado. Las sombras se perdían hasta las gruesas cortinas de doble fondo. Como un fantasma, el gran candelabro flotaba sobre la oscura sala. Le ruego que no hagamos esperar más al profesor, señor Elu. Por aquí, solo unos cuantos pasos más. Nos dirigimos hacia el corredor, iluminado por farolas de gas natural. Al fondo se veía una habitación mucho mejor iluminada. Al entrar, quedé estupefacto. No se trataba del pequeño estudio de un humilde catedrático, sino de una verdadera biblioteca, construida por miles de piezas únicas, desde enciclopedias, desde enciclopedias europeas hasta tomos de autores menos conocidos. El orden de los libros guardaba cierta similitud con los hallados en la biblioteca de la Universidad Nacional, por lo que intuí que el profesor no solo se había especializado en una rama del conocimiento, sino que abrazaba todo el conocimiento como uno mismo. —Lo aprendente, ¿no? —interrumpió el profesor, ataviado en ropas ligeras. —Aquí es donde paso la mayor parte del tiempo, haciendo mis investigaciones. Tengo casi todos los libros que necesito y doy cátedra a un puñado de estudiantes, solo para tener acceso permanente a la biblioteca de la universidad y a todos esos ejemplares prohibidos para la gente común. Dijo, mientras se acomodaba en su sillón detrás de un gran, enorme escritorio de caoba. —Me invitó a tomar asiento mientras me ofrecía una copa de coñac. Coloqué el libro envuelto sobre mis piernas y encendí mi pipa. Usted disculpará que no lo haya atendido, como es debido. Las cosas se han salido de control en estos dos últimos días, y por su estado de salud. Me he puesto demasiado nervioso. Estas cosas ya no son para un hombre de mi edad. Lamento todos los inconvenientes que le he causado, profesor. No ha sido mi intención, y apenas hube pronunciado esto, el hombre soltó una risotada. Pero por supuesto que no ha sido su intención. Nadie se enferma por propia voluntad. Deme un segundo, dijo. Enseguida llamó al asistente. Le dijo algo al oído. Al parecer lo había despedido. Pues el hombre se retiró unos instantes después para desearnos buenas noches. Bien, ahora podemos hablar con libertad. Dijo, mientras su rostro se volvía más serio y duro. ¿Ha obtenido lo que deseaba? No entiendo a qué se refiere, profesor. No se haga el tonto. Usted y yo sabemos a lo que venía. A robarse en el cronomicón. Y no me queda duda que lo que tiene usted sobre las piernas es ese maldito libro. ¿Es que acaso le ha remordido la conciencia y ahora viene devolverlo? No podía decir que me sorprendiera que una persona de su edad tuviera un dones deductivos tan agudos. Pero no pude evitar que un escalofrío recorrera toda mi espina dorsal después de advertir que el ente se encontraba al lado nuestro. Intenté exponer la situación tal como lo recordaba. Y llegaba a Arham en su auto, el largo sueño que tuve en medio de una gran tormenta y aquel ente que me entormentaba primero en pesadillas y ahora acompañándome a todo lugar, pasando completamente desapercibido para el resto de las personas y apenas visible para mí a través del rabillo del ojo. ¿Y cree usted que me voy a tragar todas esas sandeces? ¿Sabe usted acaso cuántos locos de su tipo vienen a esta ciudad con cuentos similares cada año? Le digo que todo lo que he contado es la más pura y siniestra verdad. Sé que suena como un complejo y enmarañado desvarío creado para justificar el robo del libro. Pero si mi objetivo era ese, ¿por qué estaría hablando ahora con usted? Según entiendo, el libro fue sustraído de la biblioteca el mismo día en que llegamos, durante la madrugada. Piense, profesor, por favor, ¿no cree que habría sido muy sencillo para mí escapar en ese momento? ¿O ocultarme hasta hallar fuerzas suficientes para salir de Arkham sin ser detectado? Ya había pensado en ello, y esa es la única razón por la que no lo he entregado a las autoridades. Pero se requiere mucho más que su palabra y algunos hechos inconjeturables, al convencerme de que una entidad desconocida lo ha traído hasta este sitio. Confieso que al principio su caso me parecía interesante. Hacía mucho tiempo que había leído el Tractatus Astralentia y recordaba vagamente lo ocurrido en el caso del Príncipe Moro. Pero, si nada tangible que me pueda demostrar que lo que dice es verdad, temo que no podré ayudarle. Habiendo dicho estas palabras, recordé el aporte que se había materializado justo frente a mis ojos. Lo tomé del interior de mi chaqueta y se lo entregué. Le expliqué lo que había ocurrido esa mañana y lo observó con detenimiento pero sin interpretarlo. Sin duda es una pieza interesante. Parece ser una especie de conjuro pre-babilónico y, sin embargo, está en un inusual estado de conservación. Digo, dijo, mientras al leer en voz baja los caracteres ahí escritos con una tinta que parecía emanar una especie de luminosidad. Y justo cuando pensaba dirigirse nuevamente a mí, algo extraordinariamente aborrecible, monstruoso, ocurrió en la estancia. Fueron solo unos segundos, pero lo suficientes como para sumergirme en un estado de pánico. Que me hizo retroceder y tirar los muebles que hallé en mi corta huida. El profesor, aunque absorto en el estudio del papiro, levantó la mirada al escuchar aquel desorden. En ese momento lo supe con completa seguridad. Que no me encontraba desvariando, encerrado en algún manicomio, imaginándolo todo. No, aquello había sido cierto todo el tiempo, de principio a fin. Pilpin lanzó un alarido y gritó un nombre que me resultaba extrañamente familiar. Un par de segundos después, la aparición se desvaneció. Pilpin y yo nos vimos con los ojos desorbitados. Los míos mostraban el horror que había estado soportando durante ese día. Y los suyos, una mezcla entre desconcierto y asombro, pues había descubierto que los mundos que había estado estudiando no eran míticos, sino una realidad que había atestiguado con sus propios ojos. —¿Lo que vimos fue real? —preguntó visiblemente nervioso. Asentí con la cabeza, mientras apoyaba mi cuerpo en un librero al otro extremo de la habitación. —Esto es una locura. No es posible. Y sin embargo lo es. Se da cuenta por qué necesito de su ayuda. He llegado hasta aquí guiado por el relato del Tractatus Astralentia. Pero ni en mis más remotas pesadillas habría pensado que llegaríamos a esto. El tenso momento fue roto por el timbre del teléfono. Pilpin respondió la breve llamada y colgó la auricular. Se sentó nuevamente en el sillón, tomó la botella de coñac y se sirvió un vaso hasta el tope, que bebió apresuradamente. —Beba usted también —dijo, acercándome la botella para servirme cuanto quisiera. —Le voy a ser sincero, señor Elu. —No, Antonio, dejémonos de formalidades. Hay varias cosas que debemos aclarar antes de decidir cómo debemos proceder en este espinoso asunto. Recibí la llamada de mi valet. Antes de que él partiera, recibió instrucciones para presentarse en la comisaría y llamarme justo a esta hora. Si yo no contestaba o si no le confirmaba mi presentimiento, si usted poseyese el libro que ahora yace en el suelo, solicitaría inmediatamente la presencia de los agentes en mi domicilio. Obviamente, para prenderlo a usted, pero todo ha cambiado ahora. Square Philippine continuó explicando durante varios minutos el contenido del papiro, asegurándose de no evocar nuevamente aquel ser abominable. El ratotep era, es, uno de los dioses otros, seres que, según el Necronomicon y otros libros aún más antiguos, habían regido en la oscuridad antes de la propia existencia del universo como lo conocemos ahora, y que habían sido relegados a otra dimensión o habían sido encerrados en sus ciudades por antiguos sacerdotes de un dios llamado Nodans. Aún así, algunos encontraban la forma de comunicarse con los hombres a través de los sueños, y unos pocos, mucho más sensibles, eran elegidos para convertirse en sus avatares. Al parecer, ese habría sido mi destino. El relato contenido en el Tractatus Astralentia era en parte verdadero. Lo que no consignaba esta leyenda, es que la cura que obtuvo el príncipe devino en una catástrofe que mató a miles de seres humanos, sumergiendo en el mar a una antigua ciudad siria, y cuyo origen por poco se habría esparcido al resto del mundo. Aquello que había liberado el príncipe Moro no había sido otra cosa que el poder de los dioses otros. Es por ello que lo que usted pretende no debe ocurrir, Antonio. Me queda muy claro por lo que está pasando, pero piénselo. ¿Qué indecibles horrores se abatirían sobre nuestro mundo? Ni Arlazotep, créame, es el menor de los males. Es únicamente el mensajero de Asadot, el que siempre ha deseado sumergir a este planeta en la locura, en el caos absurdo. Y de pronto se detuvo. Su discurso. Y de pronto detuvo su discurso. Y pareció quedarse petrificado. Los ojos de Huar Philpin, profesor emérito de la Universidad Miskatónica, miraban fijamente al otro extremo de la habitación. El hombre tomó un abre cartas de su escritorio e intentó, según me pareció, perforarse la yugular. Su mano, sin embargo, parecía haber sido detenida por una fuerza incorpórea. Se le veía luchando contra algo invisible. Recordé que aquel ente solo lograba ver por medio del rabillo del ojo, que solo lograba ver por el rabillo del ojo. Así que giré muy lentamente mi cabeza. Allí estaba, aquel ser de pesadilla impidiendo que el profesor tomara su propia vida. —¡Corra, estúpido! ¡Y no se detenga! —dijo. Y entonces fui. Fui tan rápido como pude con mi alma y aquel maldito libro bajo el brazo. —No sé cuántos kilómetros recorrí a pie. Ese es el trece. No sé cuántos kilómetros recorrí a pie. En mi torpe huida dejé todo detrás. Me sentí como un cobarde al dejar al profesor con aquella entidad. No comprendía por qué había intentado suicidarse o acaso aquel ser había intentado matarlo. Todo me parecía muy confuso, tanto como el hecho de haber cargado conmigo el necronomicón. Decidí huir hacia las montañas, dejando las carreteras y los caminos de terracería a un lado. Sabía que no debían encontrarme. Pero, ¿acaso no compartí un vínculo con el Arlato Depp? No había dormido. Para entonces el sol de mediodía ya golpeaba mi rostro por segunda vez desde mi oída. No pude más. Tropecé y casi inconsciente en la alfombra de hojas secas de aquel espeso bosque. Cuando desperté me encontraba en el interior de un establo atado de pies y manos. La luz del sol poniente se filtraba por las rendijas de los tablones. En la penumbra pude ver un rostro conocido. Era el profesor Howard Philpin. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué estoy atado de pies y manos? Pregunté angustiado. No hubo respuesta. En el suelo del establo había unos cuantos sirios y una vasija repleta de un líquido carmesí. Un olor ferroso predominaba en aquel sitio. Pude ver una especie de símbolo o signo dibujado en el centro del todo. Y el libro abierto reposando a un lado en el suelo. Profesor, ¿me escucha? ¿Qué sucede? ¡Libéreme! Grité suplicante mientras los últimos rayos del día caían en aquel lugar. El hombre apenas se puso todo en penumbras, encendió los sirios, se colocó a un lado el necronomicon y comenzó a recitar un extraño ritual. No pude mantener la vista fija en aquella extraña figura ausente, con sus ojos perdidos en el abismo. Intentaba zafarme de mis ataduras cuando sentí un sutil cambio en el ambiente. Un débil soplo se convirtió en una ráfaga de viento procedente de aquel círculo ceremonial. Con este vinieron extraños silbidos, como de unos lejanos lautistas provenientes de ignotas profundidades. Los ojos del profesor habían desaparecido, y de sus cuencas se desbordaba un río de sangre. Entonces lo vi, emergiendo del centro del símbolo, un hombre que conocía, Adam Al-Misri, o eso parecía. El profesor se desplumó sin vida, fuera del círculo ceremonial. —Saludos, Antonio. Es un gusto verte de nuevo. —¿Adán? —El mismo que vista y calza, dijo aquella figura, desbozándose, desbozando una lúgubre sonrisa. —¿Pero qué demonios es lo que ocurre aquí? ¿Cómo has entrado y qué tipo de broma tétrica es esta? —No hay ninguna broma, Antonio. Permíteme explicarte. —Y así fue como el amigo que había conocido en mi búsqueda por una cura, se reveló ante mí con una identidad completamente distinta, mucho más oscura de lo que había imaginado. —Era él, según sus propias palabras, el caos reptante, el dios primigenio Neaclathodep. Él había sido desde el principio mi instigador, el zumbido que me había estado atormentando y que había dirigido mis actos para llegar a esta conclusión. —Estaba ante un dios primigenio, ante el sonido de dónde. —Y ahora, sabiendo la verdad, no te queda más que seguirme. —No puedo creer que tú seas la monstruosidad que percibía por el rabillo del ojo, aunque ahora entiendo la experiencia que tuve en la biblioteca. —Algo había en la presencia de Adam que me mantenía en un alto grado de tensión, además del cuerpo inerte de aquel hombre que descansaba sobre un charco de sangre. —Esta es solo una de mis tantas apariencias y no es ni siquiera mi predilecta, pero sí, sí la que utilizo para tratar mis negocios con los seres humanos. —Pero si insistes, te mostraré mi apariencia preferida. —Apenas mencionó estas palabras, recenció una de las metamorfosis más inquietantes y asquerosas que hubiese visto hombre alguno. Sus manos se transformaron en unas largas garras de aspecto metálico. Toda su piel se oscureció. De su bajo rostro surgieron miembros de aspecto poliposo. Y su cabeza se alargó al grado de aparecer una gigantesca lengua que emergía de su torso. Y ahí, donde estaba su rostro, solo quedaba una boca enorme con filas de dientes aserrados. Ese era el ominoso aspecto del dios primigenio Nearrazo-Tepa. —Pero no te preocupes, Antonio, me dijo con una voz ceseante, completamente ajena a la persona que conocía. —No tengo intenciones de hacerte daño, por ahora. Al contrario, te prometo que, mientras estemos juntos, no serás herido y no morirás. Si necesitas algo, solo te bastará pedírmelo. Me aparté al instante, intentando retroceder tanto como aquel espacio me permitiera. Pensé en escapar, pero sabía que aquello me seguiría por siempre hasta conseguir su objetivo. Sabía que me había necesitado para hurtar el Necronomicon. Que había utilizado al profesor para manifestarse plenamente. Y que, por alguna extraña circunstancia, yo había sido el medio por el que había accedido. Su horrorosa existencia estaba vinculada a la mía. No lograba entender por qué. Pensé en ese momento que, tal vez si no existiese, él desaparecería y el peligro que ahora amenazaba al mundo cesaría por completo. Mi muerte le compraría algo de tiempo al planeta y a sus habitantes. Era un precio que estaba dispuesto a pagar. Así que tomé del piso un tablón astillado. Algo un poco menos que una estaca. Y sin pensarlo dos veces, me la clavé profundamente en el pecho y me desvanecí. Catorce. No sé cuánto tiempo había pasado. Posiblemente minutos. Horas. Desperté con un profundo dolor que me atravesaba el cuerpo. Tenía aquel tablón clavado perforando mi corazón. No entendía cómo seguía vivo. Tomé un mazo y un clavo que hallé tirados a un lado del cadáver de Huarzilpin. Y me acerqué a un madero que servía como travesaño. Y de un solo golpe seco, la dejé bien fija a la estructura. Rogué que el peso de mi cuerpo fuera suficiente para extraer la espiga. Y me dejé caer. Al llegar al piso, solté un alarido. Hasta acá, efectivamente, había salido. En ese mismo instante, escuché una carcajada sobrehumana procedente de las sombras. Le he dicho antes que mientras me encuentra a su lado, no morirá, aunque el sufrimiento autoinfligido no entra en la misma cláusula. —¡Eres un ser abominable, antinatural! —grité, desesperado, mientras comprobaba que la herida en mi pecho se había cerrado. —¡No más que su propia especie, señor Carter! Lo único que nos diferencia es el propósito. —¡Carter! ¿Quién es Carter? —dije consternado. Los conocía aquel apellido tal vez demasiado bien. Pero no lo recordaba. —¡Oh, aún no lo recuerda! Menos mal. Su amnesia me ahorrará muchos inconvenientes, Antonio. —Pero es hora de partir. Será mejor que opte por mi forma humana, al menos hasta que entremos al círculo sagrado y el profesor Philpin abra la puerta. Dicho lo cual, aquel cadáver se iriguió de un salto. Nierratotep se transformó nuevamente en Hadamals Misri. Cubrió las cuencas vacías del cadáver andante con una venda que sacó de entre las ropas y me ordenó tomar el Necronomicon. Caminemos al alba de los dioses otros y anduvimos hasta muy entrada de la noche. 15 Lo que ocurrió después ha estado cubierto de una espesa niebla. Todo lo que he descrito hasta ahora solo pude dilucidarlo luego de muchos años de tratamientos psiquiátricos e hipnosis. Estuve recluido en el sanatorio mental de Providence, Rhode Island. He tenido que mentir, hacerles creer a mis tías que todo lo he imaginado, que ha sido obra de mi creatividad, que todos esos años que he dedicado a la escritura y su publicación en Pasquines de Segunda. Para escapar de esta verdad que me persigue y a sus innumerables cuestionamientos, decidí viajar a Nueva York en compañía de Sonia, mi esposa, y mi único remanso en las turbulentas aguas del tiempo. Yo, Howard, jamás podré contarle la verdad a quienes me rodean, porque nunca lo entenderían, y me dien volver a ese decrépito lugar donde el hombre pierde su propia naturaleza e involuciona. Será este el único medio que atestiguará mi verdad y que jamás publicaré. Lo dejaré encerrado en mi escritorio junto con otros escritos que no me atrevo a compartir, por cuanto encierran una realidad que está del todo vedada del conocimiento del hombre. Bendita sea la ignorancia de nuestra especie y ojalá así permanezca hasta el fin de los tiempos. 110 110 Ama 钟 11 15 19 16 19 Mi nombre original es Randolph Carter, y he sido perseguido por incontables eras por ese despreciable ser llamado Nierrafotep. Después de mi caída en el éter del cosmos, más allá de la ignota Kadat, viajé a través del tiempo y del espacio, y gracias a Nodens quedé atrapado en aquel ser que solía ser yo, Antonio Elo. En esa encarnación, si así se le puede llamar, podría haber tenido una vida sencilla y tranquila, pero el monstruo me encontró gracias a sus abuesos y me había convertido en su esclavo. Solo después de aquella larga y extenuante caminata hacia el montículo, el velo comenzó a caer, y conforme nos acercábamos, los fantasmagóricos flautistas que se habían manifestado en el establo fueron ganando sustancia. El séquito de Nierrafotep se estaba manifestando ante mis ojos. Esos seres de apariencia gelatinosa me hicieron recordarlo todo de golpe. Toda mi existencia pasada me abrumó en un solo instante. Me encogí de hombros en el suelo, haciendo trastabillar a mis seguidores. —Ocurre algo, Antonio —dijo con una voz carente de emociones y mucho más interesado en llegar a su destino. Miré mi mano, en cuyo anular descansaba la flamígera presencia de Nodens. Sí, aquel anillo que me había dado Ignar, el marinero, tenía ahora un nombre y un objetivo porque lo recordaba todo. —¡Sí, ocurre todo, monstruo! Y de un golpe rompí el cristal del anillo, que se pulverizó casi instantáneamente. Del engarzado surgió una bruma que me cubrió, convirtiendo en una especie de esfera protectora. En el exterior, un viento semejante a un tornado diezmaba a la corte de Nierrafotep. —¡Maldito Nodens! ¡No me vencerás! —gritó el dios exterior, mientras se transformaba en un gigantesco ser trípode, tal vez más grande que una montaña. En varias ocasiones intentó aplastarme mientras peleaba con una presencia que me era imposible ver, pero que podía sentir protegiéndome durante aquella encarnizada lucha. Lo último que recuerdo es haber caído en el mismo vacío, desprovisto de cuerpo, dentro del reino de los sueños. El tiempo y el espacio corrieron velozmente, como en la primera ocasión, y desperté aquí, en este cuerpo, en Providence. Luché durante meses para recuperar la completa cordura, escondiendo las verdades que sabía que los no iniciados jamás comprenderían. En la vastedad del universo y el mundo de los sueños, todo es posible, incluso pasar de un universo a otro y salvar infinidad de vidas de las garras de esos seres que buscan regresar para adueñarse de aquello que fue suyo y les fue arrebatado. Ignoro si volveré a encontrarme con alguno, pero algo me dice que esto no ha acabado, pues en algún lugar existe un soñador como yo que pueda romper todas las barreras y existir en otras realidades.